Ahora las autoridades están dirigenciando varios arrestos en el municipio de Caguas. Aixa Vázquez se encuentra en el lugar y nos amplía los detalles porque no son arrestados cualquiera, ¿no Aixa? Así es, en horas de esta mañana agentes del FBI se encuentran allanando la división drogas de Caguas en busca de evidencia en contra de cuatro agentes de la uniformada de esta división por presunta violación a derechos civiles. Esto como resultado de una investigación que se ha extendido por más de un año y con relación a un incidente que se habría reportado en la barriada Morales. Me acompaña a esta hora de la mañana el superintendente de la policía así como también el agente especial a cargo del FBI aquí en Puerto Rico, Douglas Leff a quien le preguntamos por qué el FBI interviene en esta investigación. Esta es una investigación de derechos civiles federales que trabajamos juntos con nuestros compañeros a la Fiscalía Federal y trabajamos el caso completamente en colaboración con nuestros compañeros a la policía de Puerto Rico. ¿Qué están buscando aquí? Los detalles es en un orden que no todavía es disponible, así que no podemos decir exactamente, pero buscamos para evidencia, prueba en relación a estas cargas. Documentos, computadoras. Incluso. Superintendente, estamos hablando de cuatro agentes, hay tres que están activos y uno que no. Eso es así, ya había uno sido expulsado por una investigación de la policía de Puerto Rico, porque es una investigación que lleva más de un año, de un incidente que se dieron en la barriera Morales donde el FBI como jurisdicción, la policía de Puerto Rico siempre ha trabajado en colaboración con el FBI. El caso se erradicó en estos días a través de un gran jurado y están haciendo los arrestos y obviamente también están haciendo un allanamiento ocupando una serie de evidencias de la audición. ¿Ya hay arrestados? Sí, ahí uno ha arrestado y los otros tres están en proceso de ser arrestados y lo que nosotros tenemos que decirle al pueblo de Puerto Rico es que la policía está limpiando la casa. La estamos limpiando en colaboración con el FBI, no vamos a permitir que ningún agente de la policía se aparte del reglamento ni de las leyes. Eso el pueblo de Puerto Rico puede estar seguro. ¿Son agentes que llevan tiempo? Sí, mira, los tres que están activos llevan desde 12 hasta 20 años. Este, es un hecho lamentable, pero lo importante es que el pueblo de Puerto Rico se sienta seguro porque la misma policía, en colaboración con las agencias federales, va a seguir limpiando la casa. ¿Y son agentes que tenían alguna denuncia previa por esos similares? Bueno, habían investigaciones, algunos tenían investigaciones administrativas, pero en esta investigación se probó el caso y por eso se arricaron los casos criminales. Suspendidos sumariamente. Están expulsados sumariamente del día de hoy. ¿Y la otra persona que estaba ya retirada de la policía había sido por un caso previo? Sí, no estaba retirada, había sido expulsada por una investigación de la policía. Bien, comandante Rivera, cargo acá de la policía en Caguas, ¿esto cómo coloca a la policía en este municipio? Bueno, nosotros, el mensaje que enviamos es a todos nuestros compañeros policías, la policía se encuentra ahora mismo en una reforma que este tipo de conducta no va a ser tolerada. Nuestros policías, luego que hagan ese trabajo bien, pues no tienen ningún tipo de problema. Vamos a estar trabajando con nuestros compañeros. Yo sé que esto, pues, en el ánimo de muchos compañeros, pues, decae, pero el que hace el trabajo bien no tiene ningún tipo de problema. Sí, lo que queremos es que la ciudadanía siga confiando en nosotros. Y nosotros, pues, nos estamos profesionalizando a través de la reforma y estamos haciendo el trabajo en beneficio de la ciudadanía. Ahora mismo el área de Caguas es una de las áreas que se encuentra en cuanto a los asesinatos en menor, en comparación con el año anterior, nuestros policías todos los días se están tirando a la calle y hacen un esfuerzo para que la ciudadanía sea bien atendida y queremos que nuestros policías continúen trabajando como lo han hecho hasta el día de hoy. Bien, muchas gracias. Hay que mencionar que los nombres de los acusados no han sido revelados porque son parte de una acusación sellada. Se fecha en algún momento del día que la Fiscalía Federal emita un comunicado precisamente con los nombres de cada uno de ellos y las acusaciones, también por el hecho de que tres aún no han sido detenidos, aunque ya la policía ha estado en conversaciones con ellos para que o capturarlo o de alguna manera se entreguen y entonces sean transportados hasta el Tribunal Federal para ya oficialmente la audiencia ante un magistrado. En el transcurso de la programación estaremos ampliando el desarrollo de esta investigación. En directo desde Caguas, ahí está Basta Noticentro.